Esta clase de partidos no es correr más, esta clase de partidos no es correr más, sino correr mejor. Se está saliendo de una pretemporada y hay que regular la energía. ¿Por qué? Porque si usted lo corre, lo corre, lo corre, termina fundido. Hay que correr bien la cancha de manera inteligente. Por una razón, regular la capacidad. Un jugador que está agotado saliendo de pretemporada deja de pensar. Tiene miedo a las lesiones. Pique, freno, aguántela. Porque la pelota que va rápido, va rápido. Toma la pelota y tira ya. No, padre, regule, toque, 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 para desarmar al adversario. Porque si se intenta esa clase de juego, no estoy diciendo que se iban a jugar, pero simplemente estoy dando una referencia a los equipos cuando salen de pretemporada o están en pretemporada y ya va a la oficial, entran como llenos de ansiedad. La ansiedad en el fútbol es querer hacer lo que no tienes que hacer. Hay que regular la energía. Pelota que va rápido a campo adversario, vuelve rápido. Y tiene jugadores, sí, este equipo, el Barcelona, ha armado una gran mitad de la cancha. Y ojo, la manija no va a pasar solamente por la responsabilidad de Díaz, porque solamente la dependencia de Díaz y su intérprete Manuel Martínez. Emanuel Martínez jugará de win a win con Castillo. A Castillo lo está alineando el técnico como extremo, como win. Con responsabilidad en marca, en salida. ¿Qué significa eso, ponerlo a Castillo de mitad de cancha hacia adelante? Castillo, sin mezquinar la cara, por supuesto a la marca, porque también tiene que respaldarlo a Velasco. El cuadro adversario va a presionar en campo oponente para evitar los desgastes de pelota en esos recorridos. Pierde la pelota Mastriani y todo el mundo va detrás de la pelota y se queda, recupera la pelota y queda a 50 metros de la portería adversaria. Para evitar esos recorridos, lo que se llama la transición, tiene que hacerlo de manera urgente. La transición es cambiar el estado de ánimo nomás. Estoy defendiendo, recupero la pelota y vamos al ataque. Y otra, bustos de seguro que he estudiado, que es un técnico estudioso, al adversario. Y sabe que al adversario le gusta salir tocando. Y allí depende la zona débil del adversario, que ya debe tener el jugador esa información privilegiada. El 2 es muy frágil, el 3 también es frágil y por allí tenemos que presionar en campo oponente. Recuperada la pelota se llama contraataque. El contraataque no es recuperar la pelota cerca de tu arquero, sino allá en el sitio donde se la perdió. La querida recuperación posperdida. Y eso Barcelona lo hace bien, porque son jugadores que tienen rigidez defensiva cuando se lo proponen. Y en la mitad de la cancha ha puesto fichas a caballo ganador de que Sousa se va a conectar bien con Carcelén. ¿100% con quien Sousa, abogado? Si los dos tienen... Es que mire, el mediocampo necesita los movimientos coordinados. Uno pica, el otro aguanta. El otro aguanta y ¿qué ocurre? De que puede, si está en cerco, el muro adversario por delante, ¿qué hace Carcelén? Tocarle la pelota a Sousa y Sousa cambiar hacia Castillo. Y esas triangulaciones serían un espectáculo porque son jugadores de alta capacidad técnica, resolución sobre la marcha y ojo, siempre tienen algo fundamental, tienen la cancha de frente. Estamos seguros que es Carcelén. ¿Ves que están de espaldas? ¿Quién? Estamos seguros que es Carcelén, porque hoy a mí me contaban que... Que va Molina, dice. Que va Molina. Pero para mí, Carcelén con Sousa. Yo creo que Carcelén es más jugadora. Debería ir a Carcelén hoy tiene una jerarquía superior a Molina porque es un convocado a selección. Lo vengo diciendo de Carcelén desde que apareció en Barcelona y creo que... Carcelén entró contra Perú. Al Faro, no se equivoquen en llevarlo a la selección a Carcelén y no a Molina. Correcto. ¿Me explico? Entonces, ya tenemos el hombre que nos está llevando a la Copa del Mundo, si no lo llevará a Molina y no a Carcelén.